Los policías de Tlaquepaque hicieron su parte, les reconozco, y es que dedicaron su noche buena a entregar juguetes a niños de escasos recursos. Como una iniciativa de buen gesto y dar a los que menos tienen, policías municipales de Tlaquepaque se dieron a la tarea durante esta noche buena de repartir juguetes, dulces y piñatas a niños y a personas en situaciones vulnerables. Dentro de sus recorridos de vigilancia detectaron algunas colonias en las cuales ofrecieron todo este tipo de obsequios a cambio de algunas sonrisas. Afortunadamente tenemos lo que viene siendo por parte de la ciudadanía, nos ha estado apoyando con juguetes, en comparación de los compañeros de igual manera, llevamos a colonias vulnerables lo que viene siendo juguetes, dulces, pequeñas despencitas, y lo que nos hace satisfactoriamente en nuestra labor es la sonrisa de los niños. El recibir una sonrisa de un niño es lo más, más grande que nosotros tenemos en este tipo de aspectos. Y nos da mucho orgullo repartir este tipo de donativos que nos da la ciudadanía y lo que nosotros cooperamos, se las entregamos con mucho cariño. Fue durante la noche buena y parte de la madurada de Navidad que los uniformados realizaron esta entrega a chicos y grandes. Para Imagen, Martín Patiño Segura. También los niños internados en los hospitales civiles recibieron un obsequio en esta Navidad.